Esta mañana el presidente López Obrador, también desde Veracruz, pues en respuesta a estos amparos que están interpuestos en el Poder Judicial en contra de su iniciativa, se le fue encima a las empresas Walmart y Bimbo, a quienes acusó de haber tramitado también amparos en contra de la ley de la industria eléctrica y les dijo que entre otras empresas, junto con OXXO, que pertenece al grupo regiomontano FEMSA, pagan menos luz y se aprovechan de los subsidios que da el gobierno en lugar que pagan menos luz que los consumidores domésticos. Eso fue lo que dijo el presidente. Aseguró que en breve va a dar a conocer cuánto paga de luz OXXO, un OXXO por ejemplo, y cuánto paga de luz un hogar, una casa, para demostrar que OXXO paga menos luz que un consumidor promedio en México. La verdad es que va a ser muy interesante que el presidente presente esas cifras, porque se antoja de entrada, difícil que eso pueda ser, entendiendo sobre todo la cantidad de tarifas que cobra la Comisión Federal de Electricidad, pero por eso, sin adelantar vísperas, por lo menos en este espacio nos vamos a esperar a que el presidente de esa esperada conferencia de prensa y que muestre las pruebas de lo que esta mañana dijo desde Veracruz, para entender mejor cómo es que funcionan las tarifas tan complejas de entender en nuestro país. Tengo aquí muchos comentarios de lo que el presidente quiso decir esta mañana, entonces para no quedarnos con lo que el presidente quiso decir, aunque evidentemente cada quien hace su análisis y su interpretación de lo que el presidente quise decir, ¿les parece si escuchamos exactamente lo que dijo el presidente esta mañana sobre esto de que OXXO paga menos, etcétera? A ver, vamos a escucharlo. Se amparó Walmart y se amparó Bimbo por la reforma eléctrica. Y cualquier ciudadano, creo yo, preguntaría, ¿y qué tiene que ver Bimbo y qué tiene que ver Walmart con la industria eléctrica? Pues resulta que sí tienen que ver porque con la llamada reforma energética, si constituía una empresa para producir energía, y además, si esa empresa producía energía eólica limpia, recibían subsidios. Y al final cobraban, o mejor dicho, compraban la energía eléctrica más barata que los consumidores, que lo que pagan la mayoría de los mexicanos por la luz. Entonces, pues ya no queremos que esas grandes empresas se queden con el subsidio, porque todo eso significa entregar presupuesto público, que es dinero de todos, a las grandes corporaciones. Se tenía la percepción, porque engañaban, de que el subsidio se lo daban al consumidor domiciliario, a una familia. Bien, ahí está lo que dijo el presidente. Por eso, decía hace un momento el programa, y lo reitero, vamos a esperar con mucha atención el informe, la conferencia, como sea que el presidente muestre lo que esta mañana dijo. Ya sea porque, en efecto, lo que dijo sea contundentemente cierto, lo cual sería muy grave, no tendría defensa para las empresas, al menos socialmente hablando, que se demostrara que una empresa de estas enormes pagan una luz más barata que nosotros que somos consumidores de a pie, producto de que usen a su favor los subsidios que da el gobierno que termina siendo dinero público. Por eso será muy interesante tener la información exacta. Hasta ahí lo voy a dejar, porque en este momento no tenemos más que el antecedente de cómo se dijo que iba a funcionar y una explicación muy genérica de cómo funcionaban las cosas. Gracias por ver el video.